Bueno, tras la pausa estamos de regreso, teníamos el compromiso de presentar en sociedad a ACNUR, es la oficina de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Vamos a hablar, queríamos tener este tema en nuestra pantalla, emitiendo para todo el sueste la provincia de Córdoba, hablar de los desplazados, de los refugiados, que ocupan una gran parte de todo el planeta, una cifra que crece abismalmente y que se ha extendido mucho en los últimos años, por eso queremos tener esta temática aquí en nuestra pantalla. Y lo tenemos del otro lado a Facundo Funes, quien es el director de comunicaciones de esta organización, que tiene sede también en la Argentina. Así que Facundo, y en representación de ACNUR Argentina, muchísimas gracias por sumarte hoy al programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por el tiempo, Andrés, para que todos, este espacio para poder, que más personas se puedan enterar sobre esta crisis que está enfrentando la humanidad, que es la crisis más importante que estamos enfrentando después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde más de 79 millones de personas hoy se vieron forzadas de huir de sus hogares. Entonces, que todos podamos enterarnos de esta crisis, la audiencia y demás, hace que todos un poquito, pues es una forma ya de ayudar, ya concientizarnos de que esto está ocurriendo en el planeta. Facundo, ACNUR es un organismo dependiente de Naciones Unidas, viste como tema ahí, mencionaste la Segunda Guerra Mundial, ¿es allí en 1950 que nace esta organización? Sí, a partir, a partir pos Segunda Guerra Mundial, se abre lo que es ACNUR, con un plan de dos a tres años, para reubicar a todas estas personas que pos, después de la guerra, tenían que reubicarlas en sus países, en sus hogares, se proyectó un trabajo de dos, tres años que lamentablemente hoy sigue en pie. Eso lo que significa es que continuamente han aparecido a lo largo de la historia diferentes tipos de conflictos en todo el planeta, donde la agencia ha tenido que estar trabajando y dando protección a estas personas que quedan vulnerables porque quedan sin hogar, ya sea dentro de su país o teniendo que cruzar una frontera, que es lo que denominamos un refugiado o un desplazado, estas personas necesitan asistencia inmediata. Facundo, digo, la diferencia quizás más lógica con un inmigrante es que ellos no eligen salir del lugar donde viven, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros siempre decimos una palabra que es forzados, han sido forzados a huir de sus hogares y cuando escuchás los testimonios de estas personas realmente son muy emocionantes porque ves todo lo que tuvieron que dejar atrás. Nadie quiere dejar a su familia, a su hogar, su empleo, su barrio, sus comidas, y tienen que volver a adaptarse en un nuevo lugar, en una nueva sociedad y muchas veces sin nada. ¡Qué bárbaro! Y Facundo, ¿cuál viene siendo el trabajo de ACNUR? ¿Es un trabajo de contención, de reubicación, de adaptación a ese nuevo entorno, coordinación? Digo, es muy grande el trabajo. Bueno, exacto. Nombraste todo y es la forma de decirlo. Yo siempre lo explico de una forma simple porque es un abanico de 180 grados. Podemos tener una asistencia inmediata, por ejemplo, estos barcos que llegan a las islas de Grecia donde quizás hay una persona que llega que necesita asistencia médica inmediata porque su vida está corriendo peligro. O sea, desde ese momento hasta, yo creo que el otro extremo del trabajo de donde recorre todo el trabajo de ACNUR es que una persona sea autosuficiente y esté insertada en una nueva sociedad integrada y que esté feliz y que pueda rehacer su vida o ya sea que el conflicto en su país de origen o en su ciudad de origen haya terminado y puedan tener protección de parte de su gobierno, esta persona que pueda regresar a su hogar. Nuestro trabajo en la fundación es concientizar a la sociedad argentina a través de campañas de concientización y recaudación de fondos que con esa recaudación de fondos apoyamos el trabajo de ACNUR a nivel global. Está buenísimo. Asimismo, en lo que es el campo, la gente que está trabajando directamente ahí, por supuesto que hay personal de ACNUR como también voluntario. Bueno, arrancamos. Yo estaba recordando la cifra. ¿Me decías que en este momento en el planeta cerca de 80 millones de personas tienen esta condición? Sí, casi 80 millones de personas no están en sus hogares y necesitan asistencia. ¡Qué bárbaro! Si lo pensamos, es el 1% de la población mundial. Sí, estaba pensando precisamente en eso. Es tremenda la cifra, Bacu. Y digo, porque una cosa es la estadística, pero digo, siempre es mejor humanizar la estadística como muchos dicen para uno tener verdadera noción de lo que ocurre. Pero digo, ¿es eso un poco el trabajo de ACNUR también a través de estas campañas de bien público? Por supuesto, porque las cifras son impactantes y lamentablemente van aumentando año a año. Pero nuestro trabajo es meternos más en la parte humana y que las personas puedan comprender a lo que se enfrentan, digamos, la sociedad argentina en este caso, que comprendan más en detalle a lo que se enfrentan estas personas que están realmente vulnerables. Desde que sea una ruta a pie, mujeres con niños que se trasladan solas, porque generalmente los hombres se quedan en el país de origen y tienen que viajar solas. Entonces necesitan completa protección. Y la forma de darles protección es que haya una organización que esté con ellos. Ya sea, como te decía antes, desde la parte inmediata hasta después ayudarlos, por ejemplo, en puntos de frontera, que no tengan ningún problema al ingresar. Una vez que ingresan, ver si necesitan dónde dormir. Una vez que ya eso está solucionado, bueno, ¿de qué forma pueden crecer? Ya sea, cursos de idioma, integración, ver si pueden conseguir trabajo. O sea, no, es como todos los pasos, como te decía antes, primero a que no corra peligro su vida. Y después el último y el objetivo es que esa persona pueda estar integrada, feliz con su familia, ser autosuficiente y tenga una nueva vida. ¿Por qué ACNUR elige a la Argentina como una de sus sedes? Entonces, si lo han podido determinar en esa génesis de la presencia aquí en nuestro país. Bien, bueno, las oficinas de ACNUR, por supuesto, que están prácticamente en todo el mundo, lo que es la asistencia y el trabajo de ACNUR. Y nosotros acá como fundación, la verdad que si pensamos un poco la historia de los argentinos, somos un país que de alguna forma hemos sido formados por migrantes. Quien en su familia no tiene un abuelo, un bisabuelo, venimos de orígenes muy probablemente de inmigrantes y se ha hecho este país así. Y de alguna forma, incluso un estudio de una empresa global que hace investigación de mercado, que se llama Ipsos, ha investigado esto y Argentina figura como un país de brazos abiertos, amigables con los refugiados. Entonces, bueno, es un país donde el argentino es solidario. Y ahí, un poco para contarte lo que fue la última campaña que veníamos hablando, el tema de los ponchos azules. Ponchos azules, ¿por qué ponchos azules? Somos ponchos azules. Somos ponchos azules porque el poncho que viene de nuestro origen, del gaucho, de hacer una gauchada, dar una mano, abrigar, ¿no? Esto de yo te contengo, quédate acá en casa y te prepara un puchero. Pero ese sentido que tenemos los argentinos, el argentino realmente es solidario. Y nosotros desde la organización, los ponchos azules fue una forma de felicitar y de agradecer a la solidaridad del pueblo argentino. Qué bueno, fue buenísima esa campaña y vamos a compartir algunas imágenes de la misma. Y lo que se viene ahora para el 22 de noviembre será este concierto también en el Día Mundial de la Música, en el que han decidido sumar al arte a esta campaña de difusión y concientización también. Sí, sí, estamos realmente emocionados y contentos que el próximo 22 de noviembre a las 21 horas los invitamos a todos al concierto con los refugiados. Es muy sencillo porque va a ser, es un encuentro gratuito que se hace vía streaming y la forma que podés sumarte y participar es registrándote gratis en conciertoconlosrefugiados.org Conciertoconlosrefugiados.org Y bueno, la música es un legumaje universal que no tiene fronteras, ¿no? Tal cual. Entonces es muy emocionante, Andrés, ver a un artista local como Nathalie Pérez, Pedro Aznar, Connie Isla, en conjunto tocando en un escenario con una orquesta, bueno, con músicos, parte de una orquesta sinfónica de inmigrantes y de refugiados que se llama Latin Box Magin y que juntos refleja esta integridad, esta integración, perdón, refleja cómo juntos se puede hacer algo diferente e incluso muy lindo, ¿no? Sí, sí. La mezcla cultural. No, será sumamente potente y sanador, así que buenísima la idea, la felicitación y vamos a acompañarlo también. Y para ir cerrando, Facundo, agradeciéndote muchísimo el tiempo, IACNUR, los datos de contacto, ¿cómo podemos aportar si es que podemos sumar un granito de arena para esta organización? Perdón, ahí está. Gracias por preguntar si la gente se puede sumar. Los invitamos primero, como les decía antes, al concierto con los refugiados, que es bien sencillo y gratuito, conciertoconlosrefugiados.org para que la audiencia no se lo pierda, el concierto. Y después, para seguir y poder profundizar un poco y estar informados de cómo trabaja IACNUR y demás, nos pueden seguir en las redes. Instagram es IACNUR Argentina, ¿sí? Nos pueden buscar también en Facebook, Fundación IACNUR Argentina, y nuestra página web, fundacionacnur.org. Fundacionacnur.org. Hay un montón de información ahí, videos, testimonios, es muy interesante toda la información que está en las redes. Bueno, muchísimas gracias. La próxima ojalá la tengamos por allá, por Buenos Aires, para visitar las oficinas de IACNUR. Y cierro con esto, Facu. Siempre parece una frase hecha, pero es importante hablar de un mundo sin fronteras, ¿no? Pero que las tiene y que, lamentablemente, muchas personas la pagan. Digo, ¿está en la esencia del ser humano y en estos gestos solidarios, tanto de IACNUR como de miles de voluntarios que trabajan en el mundo, un, valga la redundancia, un mundo mejor? Digo, ¿sanar estas relaciones entre humanos hace que tengamos como consecuencia un mundo mejor? Yo creo que es así, lo hemos vivido claramente. Y como te decía antes, creo que todos a lo largo de nuestra vida hemos estrechado nuestra mano ayudando a quien sea. Y realmente nos hace sentir bien. Porque creo que hay algo en nuestro ADN, como una sociedad global, que cuando vemos que otra persona está bien, nos hace sentir bien. Y de alguna forma estas causas globales tan impactantes, de alguna forma nos están trayendo ese mensaje de unirnos y que lo que le pasa a una persona, por más que no sea en mi barrio, en mi ciudad, en mi país, en mi continente o en otro continente, también me afecta a mí. Y eso creo que es lo que nos tiene que unir frente a cualquier crisis global que estemos atravesando como humanidad. Gracias Facundo y un abrazo grande en tu nombre a toda la organización. Un abrazo Andrés, muchísimas gracias por el espacio. Facundo Funes, el director de comunicaciones de ACNUR Argentina. Esta organización que ha tenido como referencia mundial tantos representantes anónimos. Por eso queremos que tengan cara, que tengan voces y que sepamos que tenemos un lugar para acompañar y ese granito de arena en esta aldea global que todos podemos sumar para hacer de este mundo un mundo mejor. Hay muchos desplazados y refugiados. En este momento, así como aquí nosotros, que nos ha tocado nacer en este lugar hermoso, bueno, hay personas que nacen en otras condiciones y que no eligen la partida del lugar de sus raíces y del lugar donde han crecido. Pierden amistades, pierden familias y las pierden forzosamente. Y hay personas como las de Facundo, gente que está en las organizaciones internacionales que hacen de esto un mundo mejor. Así que ha sido gratísimo poder tenerlos. El 22 de noviembre, Connie Isla, Natalie Pérez, el grandísimo Pedro Aznar, tremendo y potente y culturalmente hablando, será un gustazo poder presenciar este show de manera virtual. Así que vamos cerrando con este tema, pero momento de regresar a lo cotidiano local, lo cercano aquí a nuestro justiñano pose. Gracias. 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 Gracias.